¿Cómo se cuece el asunto dentro? ¿Hacia dónde camina la ciudad hoy que usted va a ser parte también de las direcciones? Bueno, primero que nada la ciudad cambia de historia y comienza a escribir una nueva historia. Una nueva historia donde la gente es parte de esa alcaldía realmente, no solo en papeles, sino realmente en los hechos. Creo que tenemos un reto grande porque todos sabemos que queda una alcaldía sin el presupuesto adecuado, con mucho dinero comprometido, pero también con muchas falencias en la ciudad. Hay una ciudad que requiere que todas sus calles sean revisadas, que se plantee realmente soluciones frente al cambio climático, frente a todo lo que hemos vivido, terrible, y frente a un cercano fenómeno de niños, ¿verdad? Y creo que el rostro social de Guayaquil también tiene que incluir a todos los grupos prioritarios que no han sido del todo incluidos tampoco en estos últimos periodos. Gracias, concejal.